El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios en el Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar dijo a Simón, lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar. Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a Dios. El Evangelio de hoy nos lleva a la orilla del lago con Jesús. Y allí no hay asientos, ni flores, ni este ambiente de recogimiento que tenemos en nuestras iglesias modernas. Solo hay mucha gente que rodea a Jesús. Dice la Escritura que querían escuchar la palabra de Dios. Se subió a una barca y comenzó a predicar. En la actualidad nosotros tenemos una vivencia de la fe muy distante de aquella en la que Jesús se movía. El paso de los años y la experiencia de siglos nos ha llevado a meternos en nuestras iglesias y en muchas ocasiones a base de aleluyas y de invitaciones y de sugerencias. Queremos que el mundo se evangelice. Hay cristianos que se quejan con dolor y con pena de que la gente ya no va a la iglesia. Y cuando van, están pensando en lo que tienen que hacer cuando salgan de ella. Los quehaceres les ocupa tanto el corazón y la mente que no dejan espacio para Dios y la palabra que nos cambia. Hay que decirle a la gente que entre a nuestras iglesias con su vida completa, con sus temores, que no dejen en la puerta sus miedos, sus tiempos de aridez, sus dudas. Tenemos que cuidar que la fe y la vida vayan de la mano. Siempre por el mismo camino. Porque si una persona tiene una fe que camina por un lado y su vida por el otro, nunca podrá recibir el mensaje porque nunca sabrás si la palabra de Dios le está hablando a tu vida o a tu fe. Hablar es una cosa y escuchar es y escuchar y escucharía la otra. Si nuestra vida y nuestra fe van de la mano, la palabra llegaría a nuestro ser entero, completo. Tal vez dedicamos o dedicas mucho tiempo a nuestra iglesia, pero no debemos olvidar que tenemos que salir al encuentro de aquellos que no vienen. ¿Qué imagen les damos a aquellos que no vienen a la iglesia? Tenemos que salir de la comunidad, de la comodidad, salir a la orilla del lago. La enseñanza de Jesús es muy clara. Él no se quedaba esperando a que la gente se acercara a Él. Aunque el Evangelio nos cuente muchas y profundas experiencias de los que se acercaron al Señor, el púlpito de Jesús fue la propia vida de la gente con sus miserias y grandezas. Cuando Jesús hablaba, conectaba de tal manera con el corazón de la gente que aquel mensaje, que aquel mensaje se convertía en respuesta interior a las preguntas de su corazón. Las palabras de Jesús podían irritar, calmar, animar, orientar, pero nunca dejaban a nadie indiferente. Las palabras de muchos cristianos de hoy pueden que estén llenas de sabiduría teológica, de piedad y de acciones de aparente conversión, pero nada de esto conecta con los oyentes. Solo un corazón con madurez espiritual puede hacer madurar la espiritualidad de otros. Hablar de Dios no es suficiente. Hay que hablar desde Dios para que nuestros oyentes sean capaces de percibir el mensaje. En la orilla del lago había mucha gente que apretujaba a Jesús. Querían escucharlo porque su palabra estaba cargada de esperanza y de promesas de salvación. La palabra de muchos predicadores de hoy es de tristeza y amargura. Hay muchos cristianos que hoy viven instalados en lo que podríamos llamar la pastoral de la queja. Todo el día quejándose de todo lo quejable y cuando terminan de quejarse, vuelven de nuevo a plantear la queja como forma de evangelización. El Señor aceptó la realidad de las personas y de las cosas y desde ahí supo transformarlas. Jesús se sienta en la barca de Simón y empieza a predicar. Cuando termina le dice a Pedro, que eche las redes, lago adentro. Pedro He experimentado, pescador, duda de la pericia profesional del maestro, pero acepta la propuesta de Jesús. Algo parecido nos pasa a los demás seres humanos con el Señor. Es como si nuestra experiencia anterior nos dejara ya inmunes a cualquier invitación de Dios. Los verdaderos predicadores del evangelio tienen que seguir echando las redes una y otra vez, aunque parezca que no recogen nada. Evangelizar es escribir una historia invisible en el corazón de un ser humano visible. Pero no veía al Pedro, no veía a los peces. Solo hizo caso de la palabra. Continúa el evangelio diciendo que cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían. La fe no es algo estático. La fe es siempre un hacer. La fe cuando se estanca, se muere. Una fe que no produce frutos de Dios es más que estéril. Es simplemente un engaño. Cuando echamos las redes tras la palabra de Dios, estamos asegurando la rapidez y la abundancia de la pesca. Jesús utiliza dos imágenes para ilustrar el deber de sus seguidores. La de los pescadores y la de los pastores. En ambas profesiones queda reflejada lo que debe ser la misión del evangelizador. En la iglesia todos debemos ser pastores y ovejas, pescadores y peces. En la vida hay muchas personas que pasan por los momentos de tormentas y dificultades. Para ellos nuestra misión será de pescadores. Pero también nosotros pasamos por momentos duros, en los que necesitamos cercanía humana, espiritual de los demás. Por desgracia, algunos quieren ser más pastores y pescadores que peces y ovejas. A tanto llega la soberbia de algunos de nosotros. La conversión siempre nos invita a mantenernos en estas dos realidades, de ayudar y ser ayudados en el camino hacia Dios. Termina el evangelio reconociéndose, Pedro, un pecador. Cuando una persona percibe la mano de Dios en su vida, no le queda más remedio que ver la grandeza del Creador y experimentar la propia pequeñez humana. Jesús le dice que no tenga miedo. Desde ahora en adelante va a pescar hombres. La pesca de personas para Dios es mucho más difícil que la pesca de peces. Y sin embargo, Jesús le invita a que no tenga miedo. Buena enseñanza para todos los que tenemos alguna responsabilidad pastoral. Tener una acción evangelizadora sin miedo es señal de que Jesús navega con nosotros en la nave de la iglesia. Y lo que es más importante, que nosotros también navegamos con Él. Para terminar, tengo tres preguntas para ustedes. Bueno, cuatro. Primera. ¿Te quejas mucho de los demás cristianos de su forma de ver, entender y vivir la fe? Dos. ¿De todo el tiempo que llevas quejándote, has sacado algo de provecho espiritual? Tres. ¿Tu vida de cada día está unida a la fe? ¿A tu fe? Y cuatro. ¿A qué cosas de tu vida tienes todavía que perderle el miedo? ¿Y cómo crees que lo vas a lograr? ¿Tú? ¿Qué eba donde hay? ¿Tú? ¿No me ha problema? ¿Y cómo crees que apagó en cambio? Gracias.